Si me preguntaran lo que pienso de ti, diría que eres simplemente perfecta. Por eso la Curacao le regala a mamá más de 3 millones de córdobas en premios, con 140 borrasaldos y 15 Samsung Galaxy S7. Dale el mejor entretenimiento a mamá. Smart TV LED de 43 pulgadas LG de ultra alta definición. Llévatelo con cuotas de 420 córdobas. La Curacao para vivir mejor.